¿Qué pasa aquí en primera página? Gracias a todos por sintonizarnos, por supuesto, estar conectados con la información y también la información deportiva. Y tenemos que hablar justamente de deportes. Más adelante también vamos a conversar del béisbol profesional venezolano, porque está que arde con un juego extra entre Bravos y Tigres de Aragua para definir quién va al round-roaming. Pero vamos a hablar en específico del baloncesto venezolano. Ya recientemente acaba de titularse campeón Guayqueríes de Margarita en la Superliga, en la primera Copa Superliga de Baloncesto. Finalmente logra el preciado título, el conjunto insular. Pero justamente este baloncesto viene de un trabajo mancomunado, un trabajo de base, un trabajo previo, por supuesto, para que todos nuestros basquetbolistas logren brillar sobre el tabloncillo. Por eso justamente vamos a estar conversando acerca de la Liga Premium de Baloncesto. Y para ello tenemos de invitado especial aquí en el piso al señor Luis Pérez, el presidente justamente de esta liga que ya viene desarrollándose unos cuantos años atrás, porque 12 años en específico. Bienvenido, señor Luis. Muy buenos días. Muchas gracias, Fernando, por la oportunidad de difundir lo que es la nueva Liga Nacional Premium de Baloncesto de Venezuela. Primeramente relacionado al baloncesto. Claro. Lo que es, mis felicitaciones a la Fundación Guayqueríes de Margarita por ese título obtenido, a la Federación de Baloncesto y, por supuesto, a la organización Superliga, que lo hizo muy bien, excelente y en pro del baloncesto venezolano. Claro que sí. Bueno, y es un trabajo, como lo estábamos señalando, ustedes que hacen vida en el baloncesto, en el tabloncillo venezolano. Es un trabajo que viene desde las bases, viene desde poco a poco, de hormiguita, podemos decirle así, y que justamente se ha masificado prácticamente hace 12 años con la Liga Nacional Bolivariana de Baloncesto. Sí, sí, correcto. La Liga Nacional Premium es la gestación de lo que fue la antigua Liga Nacional Bolivariana de Baloncesto, que ya estuvimos a punto de cumplir 13 años, hubo una pequeña ausencia en lo que fue pandemia, pero ya estamos regresando ahora con esta nueva Liga. Este es un producto de lo que es la Liga Nacional Bolivariana de Baloncesto, ya más fortalecido de manera, en otro taller de juego, otro nivel de los muchachos. Estamos más amplio, la organización se amplió a 18 estados más el Distrito Capital. Exactamente, eso es lo que queremos saber para hablar en concreto, porque para el año que viene tienen pautada el inicio, para el 15 de enero en específico de 2022, el inicio de esta Liga, que bueno, queremos saber más detalles, señor Luis, acerca de cómo va a comenzar, dónde se va a estar disputando. La Liga Nacional Premium no es una liga profesional, es una liga amateur de desarrollo, pero que el jugador profesional no está exento de jugarla, pero sí está limitado. Y hay un límite de jugadores profesionales que pueden tener los equipos, ya sean organizaciones que vengan de la profesional o equipos top amateur de los estados o de las parroquias. Y esta liga comienza el 15 de enero, tienen pautada esta fecha, pero ¿dónde se va a estar realizando? ¿En estos 18 estados se van a estar jugando? Sí, mira, en la Gran Caraca, la liga se distribuye en dos conferencias. La conferencia uno es la Gran Caraca. Ok. Vargas, Miranda, Distrito, Laguaira, Miranda, Distrito, más Cogedes, Aragua y Carabobo. Serían seis estados involucrados en la conferencia uno. Esa conferencia uno se divide en dos grupos, centro-capital. En capital se jugaría en los gimnasios como, por ejemplo, la Academia Militar, la Academia Militar de la Guardia. Está solicitado el Parque de Naciones Unidas. Está el domo José María Vargas. Buena escena. También se está solicitando el poliedrito. Y el gimnasio 14 de febrero en Guarena, que están en muy buenas condiciones. Bueno, también queremos saber hasta cuándo se va a extender esta Liga Nacional Premium de Baloncesto, señor Luis. Pero esa respuesta me la va a dar al regreso porque justamente queremos tener todos estos detalles de la Liga Nacional Premium de Baloncesto aquí en Hablemos de Deportes por primera página. Ya venimos con más.